Bienvenidos a Boa, a la feria de la Antioqueñida. Amante de la naturaleza y de su tierra veraz. Trabajó duro en la vida campesina, de costumbres y paz. Llenos de belleza, de frescura y de color, es Tomás Carrasquilla, un icono soñador. Qué delicada fue su pluma, qué piedad su corazón, qué belleza tan grande, la que como antioqueño nos dejó. Son sus cuadros de costumbres, diarrieros y tesón. Al verlo se respira un verde montañón. Echidos de fragancias humerosas, contemplamos hoy la esencia de un hombre sin presencia que el teatro nos enseña.